Abismo, gronda, yo ya estoy harto de todo lo que está pasando en Tripe, ya estoy hasta aquí, yo soy una persona que me he recatado, soy recatado, pero ya estoy harto de todo lo que está pasando, de todas las locuras de ese de Conan, aparte que es que me suspendió, ¿cómo me va a suspender? Y ahora me levantan la suspensión, ¿cómo no está loco? Esta noche vamos a demostrar que Abismo Negro, gronda, y un servidor somos superiores, esta noche lo vamos a demostrar. Ahora, recuérdate que nosotros somos el ejército triple A, ¡claro que sí! Además, déjame decirte Black Abyss, ¿qué estás? ¿qué estás pasando de la raya? Tú ni siquiera me llegaste a las botas, soñaste ser como Abismo Negro, pero ¡uh! ¡a sorpresa! ¡Jamás vas a ser como yo! Además, hoy, hoy no te voy a perdonar el martinete, hoy voy a acabar contigo Black Abyss, nosotros somos Biblia. Recuerda, zorra, a ti entraste a la zona de la energía con gronda, recuerda, gronda. Recuerda, Conan, esta noche no te la vas a acabar, aquí está el espectacular regreso de un ídolo. Exactamente, oriundo de Mexicali, Baja California. ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! Este es el que ocupa el lugar de figura de genio y de rey. Con ustedes, Puro Cachanilla, el original y el mejor, Black Abbey. Venga, uno. ¿Y cómo dice? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Por estas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. Le anda tanto. ¡Señoras y señores, ya llegó el rey de Chalco, Alan Storch! ¡De los físicos más impresionantes que hay en el mundo! ¡Es un superdotado! Genéticamente muestra otra cosa, parecido a los que viven aquí en Chalco. Este joven que ha labrado su físico, como si lo hiciera, lo fuera bordando, con la mano. ¡Qué querido es! Y a quien le pongan, ¿eh? Vean nada más. Una máscara que impresiona. De lo que dejó el licenciado Antonio Peña para ustedes, amigos. ¡Eres rosa! ¡Zorra, zorra, 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 zorra! Sabemos que el público de Chalco pagó mucho dinero por venir a ver al super ídolo, ¡Al único, auténtico rey de México! ¡Dichosas las damas! ¡No, auténtico rey de los caballeros! ¡No han bendecido los caballeros! ¡No, auténtico rey de Reyes! ¡No, ratito! ¡No, ratito! Recibe como Zorra, Zorra, Zorra. Zorro, 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 Zorra, Zorra. En su esperado regreso a 2009 y a los triunfos éxitos, a la fama mundial. Yo soy aviso negro. ¡Este sí, señoras y señores, es lo que estaban esperando directamente de los más exclusivos del planeta! Aparece nuestro amigo con nobleza, con capacidad y los invita para que disfruten la verdadera lucha. ¡Este es tu fin! ¡Este es tu fin, Black Abbey! Ahora sí hemos descubierto que eres un impostor, un traidor, un cuentachiles, un tragacuaguay. Señoras y señores, aquí llegó el padre de Black Abbey. Íngate, Black Abbey, para recibir al que te enseñó a luchar. Saludos al público que lo quería ver. ¡Que se oiga el grito! ¡Aquí está! ¡Abismo Negro! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Conan, 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 fuera! ¡Fuera! 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 Vamos a las acciones, esta es una batalla pactada a muerte, señoras y señores de la República Dominicana. Capitanes, abismo negro, al único que yo reconozco. El otro, no lo reconozco. Y por lo pronto empieza, de veras, qué majadería, qué majadería de Conan. Sí, claro, pero por supuesto, mira, Black Cadiz, no hombre, no, no, no. Le mandamos un saludo a su señor padre, que se recupere, pero mismo negro aparece. Cuatro infartos le dieron, hombre. Lo que hizo, pero a Jorge no tiene nombres. De verdad, rayas en lo inédito. En lo inexplicable, lo insólito, lo insoportable y todo aquello que termine en hábil. Yo quiero que alguien me explique lo que sucede y lo que quiere hacer este hombre. Pero bueno, la lucha, la lucha está, está sabrosísima. Por lo pronto ya vemos a Conan cargándole calor, como es su costumbre a Alan Stone. Pero espérate, te estás enfrentando ya a un monstruo y gronda, qué decir, gronda a lo último, de lo último que realizó mi licenciado Antonio Peña. No, 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 discúlpeme usted de lo que sigue realizando, porque desde el cielo sigue mandando señales. Como Benjamín Canané Reyes, el mánager de los Diablos Rojos del México, sigue pasando la buena vibra a su hermana, a la licenciada Marisela Peña, que le queremos y le saludamos con mucho efecto. Y mira nada más, esto, esto, esto tendrá que cambiar el panorama. Aquí se queda la clara. Ya cállate, Rivera. El presidente internacional de las rodilleras de Conan, Arturo Rivera, este es el zorro, o la zorra, como el público le llama. Y entonces ahí está Alan Stone en manos de un truán, y otro truán, que es este de azul blanca. Pero qué pasó con el pastel. Ay, yo pensé que en Caborca me había sacionado. No, 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 caiga sobre ti la maldición irlandesa. Y la de Caborca también. No, 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 ninguna. Señoras y señores, el pastel lo fue a aventar por allá. Sobre Don Roberto. Y Don Roberto, ¿qué culpa tiene a todo esto? Es diabético, por eso se lo echaron. Primero lo balancean y ahora hasta pastel le toca. Señoras y señores, aquí está el ataque de Black Abyss, el traidor. Le prestó una vez para que llevara, fíjate nada más, una vez Abismo Negro le prestó su uniforme para que lo llevara. A la tintorería. Y luego resulta que es Black Abyss. Así son los choferes, como el tuyo Rivera, justamente. El ladrón. Le pagó mal, le pagó mal. Sí, ese Víctor Martínez. Rata de dos patas, miau, miau. Y saludo a Víctor Martínez, homónimo de él, jugador del Politécnico, que también él ve la lucha cada domingo. Que también es igual. Black Abyss está en Black Abyss. Es igual. Mira, el diablito de feria. No, diablito de feria quisiera. Tiene nueva máscara, ¿no? Ve que físico, ve nada más que físico. Mira, mejor que el de tu comandante en jefe. ¿Eh? Mejor. Y si usted se pregunta cuándo regresa Charlie Manson, dígame cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver. Tú Rivera, que todo lo sabes. Dime cuándo tú vendrás. ¿Sabes qué? Es más pronto, Jesús, de lo que te imaginas. Ese regreso de Charlie Manson es obligado ya. Oigan, ¿les puedo decir una cosa? Nada más una. Pobre suerte. Ay, 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 tú tranquilo, hombre. Esto no ha terminado. Abismo, abismo, abismo. El hombre de la televisión. El comentarista que trabajó mucho tiempo con Galilei. Que regresa en un programa que le va a hacer el licenciado Roldán, que se va a llamar. ¿Qué es Galilea? Nosotros los ricos. Así se va a llamar. Debería de irse al programa de Mariano para ver si le sube el rating. ¿Quién es Galilei? ¿Quién es Mariano? ¿Quién es Mariano? Ahí tienen ustedes a Black Abby. ¿Mariano Moncerón? Cuidado, coletan al patrón de Rivera. ¡Eja, eja, eja! ¡Que se vea! El que le pega a Conan se mete en un problema conmigo. ¿Y ahora sí me hiciste temblar? Mi lengua es más viperina de lo que piensas. Giro quebradora para Black Abby. ¡Uy, que sí es bueno! Abismo negro, hijo de... Romagnoli, productores, megamacuarros. No, llegaron los técnicos, están de regreso los técnicos. Están de regreso, Abismo negro. Bien, Abismo para Black Addis. ¿Y qué decir de Alan Stone? Conan tiene que recular. No le queda de otro. Mira, muy bien, muy bien, Abismo negro. Vamos, vamos por todo. Ahí está en la entrega. Gronda, 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 Gronda. Es un ídolo, Abismo. Abismo negro está tomando la venganza y el camino correcto. Yo estoy preocupado por Don Robert. Se va Conan. Ya tiene coma diabético. Gronda, Gronda, Gronda. Es un ídolo. Abismo. Abismo negro está tomando la venganza y el camino correcto. Yo estoy preocupado por Don Robert. Se va Conan. Ya tiene coma diabético. Regresamos. Aún falta el desenlace. No se lo pierdan. Todo esto solo por Televisa de Polk. Nada es feliz y nada es tristeza. Mira, si quieres ser feliz, métete un dedo en la nariz. Cuidado, ahí está Black Abyss. Miau. Black Abyss quiere atacar a Abismo negro, pero no lo va a lograr. Refresco. Mira nada más. Qué bien, qué bien. Qué estacas, ¿no? ¿Te gustaron esas estacas, Casús? Mira, y ahora bien, esto. Este es el tiempo de Abismo negro. Reguilete quebradora. Y ahí nada más en cortito. En cortito para demostrarle quién es el jefe. Y no, no, de veras, con todo cariño, un saludo al papá de Black Abyss. Y seguramente el público ya notó. Mira, mira. Aquí está el doble de Charlie Manson. El esperado de regreso de Charlie Manson. Ahí está. Gracias, Maume Dina. Es inminente. Y también Latin Lover en Ecatepec. No, hombre, vamos a tener una multitud de sorpresas. Sí, no, no, la boda de condenados. Marcio y Abril, vamos a Los Ángeles. Y tú no vas a Ribera. Ve esta máscara. Qué bonita máscara de Gronda. Yo me quedo con el matutino express. Tú no vas a Ribera. No, sí lo voy a llevar, lo voy a llevar. Lo voy a llevar, me voy al matutino. Apaguen la tele. ¡Ah, cuidado! Ahí está el suplex de Super Gronda. Gronda. Llegó Gronda. Y el resorteo de las cuerdas va sobre Black Abyss. Que no le queda más que retirarse de la lucha y devolver el equipo. Que no le pertenece, que le dio para la tintorería. Abismo Negro y se quedó con él. Mira, no quiso. Miedo, miedo. ¿Sabes qué? Gritan miedo, miedo aquí. Esta gente de Chalco. Es gente que sabe de lucha libre. Sí, dijeron miedo. ¿Sabes qué? Conan tiene miedo. Conan no tiene miedo, tiene pánico. Mira también, mira. Se vuelve retador. Ay, Conan no quiso, fíjate. Él lo retaba y le decía, ven Conan. Y dice, no, yo no. Fíjate, ni el zorro siquiera. A ver, compadre. Que venga el zorro. Nuestro. A ver, a ver qué hace el zorro. Nuestro compañero Cristian Ruiz cumplió años y además consume hongos alucinósenos. Sin chamán. Es bravo. Saludos y felicidades. De veras, la unidad de control remoto que sin ellos no haríamos nada. Todos los compañeros camarógrafos, editores, etcétera, etcétera. Salvo Chávez Hernández, que creo que ya, como siempre, desvergonzado. Pero bueno, eso, así es su forma de ser. No, yo sí soy un hombre con vergüenza. Oye, está larga esta lucha, pero buenísima. Porque de repente, a ver, a ver, a ver, a ver. Uno sale, el otro llega. Y mire, por ejemplo, ya estaba. Ya estaba Alan Stone y ahora va sobre el zorro. Y lo bogea. No importa. Aquí tienen ustedes a el Super Gronda. Gronda. Y reta justamente a Piero, a Conan, Rivera, la zorra y Black Abbey. Oye, ¿por qué grita la gente? Nadie extraña a Poncho. Nadie extraña a Poncho. Bueno, síganle, síganle. ¿Eres las telas? Está, cuidado, le lanza la espada del zorro. Le castiga la rodilla. La rodilla lastimada de Gronda, por cierto. Porque dime, ¿qué luchador no tiene una rodilla lastimada? La verdad es que todos, la mayoría. Pero así se lanza Gronda con estas patadas voladoras sobre el zorro. Diablito de Feria. Cállate, Rivera. ¿Por qué me reprimes? Por favor, nada más. Te voy a echar al... No invoques al diablo porque nos caen los de la compañera. No se le eches que... Ya llegó. Entonces está Black Abbey. Black Abbey. Black Abbey. Castiga por la espalda. Como lo hacen la gente de su calaña, Rivera. Cuidado, Abismo Negro. Lo trompica. Black Abbey. Devuelve ese equipo que te llevaste, que te robaste. Cuéntale, cuéntale. El penthouse de Abismo. Uno, dos. Y solo dos. Me parecieron tres segundos. Sería mucho más. Disculpame. Se levanta Black Abbey. Ay, ay, ay. Estamos en México y es Abismo Negro. Si no te gusta, vete a Estados Unidos. Pues allá quisiera irme. Te doy un pasaporte. Todavía que los morenos están gobernando. Hermano. Está bien que cada uno para arriba condenado los hagas de esa manera. Venga, Abismo. Mira nada más. Lo acomoda. Lo acomoda. Por segunda vez. Lo tiene. Si se puede. Si se puede. Grita este público. Ay, sí, hombre. Lo que tú digas, Abismo. Ay, a traición, Conan. A traición. ¿Por qué? El único que hizo el referí fue poner orden a este desorden. Distraído estabas tú cuando puse mi papá por octava vez. Por novena. Novena. Como la novena delegación. Que les mandamos un saludo a los que nunca trabajan. Mira nada más. Venga, venga. Alan, 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 Neson. Esa cachita. Ay, Conan. Para variar, Jesús Conan. Y el duelo de verdad que interesa en Chalco es que acabe Abismo Negro con la legión extranjera. Y que él junto con otros compañeros como Mesías. Cuidado. El martinete. Le aplican el martinete a Abismo Negro. El traidor de Black Cabies. Sí, descalifícalo. Descalifícalo ya. Qué divino. Estoy feliz. Cállate, Rivera. Cállate. Qué bueno, Black Cabies. Eso es ser hombre. Ay, ya. Eso le llamas ser hombre. Eso no es ser hombre. Por eso tus viejas. No es más hombre el que tiene más mujeres. Sino el que la mantiene. Yo soy. Esto es Televisa Deportes. Todo lo que usted quiere saber en Chalco, Estado de México, en Triple A. Ya cállate, Rivera. Ya cállate. Ya cállate, Rivera. Ya cállate, Rivera. Gracias.